Este domingo, continúan las aventuras y las emociones se agigantan. Alexander Viana y sus admirables ángeles se valdrán de sus habilidades para ejecutar exigentes desafíos ambientados en los más espectaculares paisajes del Huarico, donde las mágicas voces de los niños enaltecerán nuestra cultura llanera. Talento de corazón, aventura Huarico. En una transmisión conjunta de Corazón Llanero, TV, BTV, TV Fan, Vive TV y Colombia. Domingo a las 8 de la noche, ama y siente, Corazón Llanero.